Muy buenas noches México, muy buenos días Europa, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, este es su programa, Bola de Ociosas, la revista notívaga, y queda para conducir este programa, la única, la inigualable, la siempre midiada pero jamás igualada, la chatis, Río de Neira, adelante chatis, bienvenida. Ay, esa soy yo, que gusto, que placer, que me presenten en mi residencia, en mi programa, con mi querido público que amo y adoro, que gusto vernos chicas y chicas, semana tras la semana, ya casi vamos a cumplir dos años en este su programa tan, tan favorito, que maravilla, miren, este, ay pues tenemos muchas cosas muy importantes, cuánta cosa pasó esta semana, bueno, con decirles que acabé en Los Ángeles en el funeral de la novia de Mick Jagger, bueno, cuánta cosa, pero por qué la gente se ahorca así nada más, teniendo fama, dinero, fortuna, esa muchachita, la Lorraine, qué barbaridad, esa es mi primera nota, señor productor, ¿qué opinan? Pues sin hablar, pero sí que hay de todo, para todos. Para todos, miren, aquí la tengo, aquí la tengo en este perrito loco que, ahorita la busco, pero una muchacha que, mira, medía, aquí está, aquí la tengo, la, la, la novia de Mick Jagger que se suicidó, miren qué tal, guapísima, pero que fue famosa por su estatura, que medía 1,93, de alto. Bueno, ponte el otro micro también, por favor, los dos, póntelo. A ver, un momento, me voy a poner mis micrófonos, porque cómo, así, ay, a ver, ya se me oye, ya se me oye, ya estoy con ustedes, amigos, gracias, qué bueno, porque si no, qué chiste, si no me oyen, qué onda, oigan, ya perdí la página, sí, les estaba yo contando de la muerte de esta chica, Lorraine, la Lorraine Scott, que según Mick Jagger, su amante y su mejor amigo. Bueno, pues, la, la Lorraine tenía 49 años de edad, llevaba 13 años de vivir con el Rolling Stone Mick Jagger, y este estaba, fue Mick Jagger a, a su gira en, en Australia, y cuando llegó antes de dar conciertos, se entera que esta mujer se ahorcó con una bufanda en una puerta y, y caput, oigan, pero qué mal gusto. Y tan tan. Y tan tan, bueno, pero por qué estas muchachitas, mira, guapa, joven, estaba guapísima, ¿ya la vio, señor productor? Sí, sí, yo sí, ya la vi. Ya la ha visto en varios, muy bonito tipo, altota ella, dicen que era muy famosa por su estatura, 1'93, este, 12 años con el ídolo, Mick Jagger, tenía una casa en Londres, ahí tienen su foto en el Támesis, este, pues, todos los lujos que le puede dar el Rolling Stone, aparte, ella, no conforme, le heredó 10 millones de dólares a Mick Jagger, porque ella no le gustó, quería su familia, parece que ella era adoptada, y este, y para colmo de mala historia, le dejó dinero a Mick Jagger, porque ella era una excelente diseñadora de ropa, era muy amiga de, este, la ex de Tom Cruise, como se llama, Nicole Kidman, muy amiga de Naomi Campbell, de modelos, bueno, ella era muy famosa en todos lados, y hizo su carrera en Estados Unidos como diseñadora, y entonces el velorio fue en Los Ángeles, California, que fueron todos los hijos de Mick Jagger, eso sí, fueron a consolar al papá, porque dicen que estaba devastado, mi Mick Jagger, yo no pude ni hablar con él, nada más fui, lo vi, nada más, 70 personas estaban invitadas al velorio, y pues resulta ser que, pues Mick Jagger no daba crédito, dicen que, él decía, pero qué hora, por qué, cómo, cuándo y dónde, según él, que nunca lo vio deprimido, que nunca lo vio mal, que nunca lo vio deprimida, que como que no sospechó, que le cayó de golpe, este asunto. Pues qué barbaridad, ¿verdad? Estas muchachas, por qué la gente se suicida así nomás, y sin avisar, no. Y entonces, pues claro, ya se quedaron los australianos sin concierto de Mick Jagger en Australia, ahora se van a, pues ya canceló todas las fechas en Australia. Y pues a ver si sigue su gira, su tour, que era, parece que era su último tour, ¿no? Pues eso vienen diciendo desde si quién sabe cuándo. Desde chiquitos, los Rolling Stones. Desde hace años. Qué barbaridad. Oye, ¿y qué más tenemos de los rockeros? ¿Qué pasó ahora con los rockeros? No sé, ¿qué les pasó? Bueno, no los Rolling Stones, pero no me estás diciendo que entró al Salón de la Fama mi novio, mi adoración. Ah, Peter Gabriel, claro. Peter Gabriel entró hoy al Salón de la Fama. No, no sé si hoy, pero hoy lo posteó hace cinco minutos que ya, ahí estaba. Ahí está posteado en la página, chéquelo. Ah, ahorita, chéquelo en la página. En Bola Diosiosa Radio. Bola Diosiosa Radio, por favor, denle like a la página de Bola Diosiosa Radio. Les recuerdo mi Twitter, arroba chatisr, y luego el Twitter del programa, ¿cuál es, señor productor? Arroba Bola Diosiosas. Arroba Bola Diosiosas. Por favor, retuiten, tuiten, compártanos, pasen la voz, para que más gente tenga el gusto de tenerme a mí, la chatis, en sus casas. Sí, eso. Oigan, ¿qué creen? Para la gente que vive en Nueva York, ¿qué crees que va a pasar? Oigan, la obra, bueno, la gente que vive en Nueva York y que habla español, porque los que hablan inglés les importa poco, ¿verdad? Pero la obra, Los monólogos de la vagina, se va a estrenar en Broadway en español. Ah, muy bien. ¿Cómo ves? Con las actuaciones de las actrices mexicanas Kate del Castillo, Angélica María y Angélica Vale, bajo la producción de Morris Gilbert y Federico González Compián y la dirección de Jaime Matarredona. Ojalá se les decía mucha suerte. Fíjate, la puesta en escena escrita por Ed Ensler, es que hay mucho mexicano en Nueva York. No, entonces, pues sí, hay mucho público de habla hispana que a lo mejor, la obra está escrita por Ed Ensler y se va a reestrenar en Nueva York, pero con un montaje totalmente en español. Y va a estar en el West Side Theater. Las funciones van a comenzar a ofrecerse a partir del 6 de mayo y de manera oficial se va a estrenar el 18 del mismo mes. O sea, para el 18 de mayo vamos a Nueva York a ver monólogos de la vagina en español. Ay, qué maravilla. Yo sí quiero ir. Que se va a utilizar la misma fórmula, pues sí, de la obra que habla una, habla la otra y habla la otra. O sea, monólogos de la vagina. Monólogos de la vagina, ninguna novedad. Pues para qué le cambian a lo que ya, este, ya ha funcionado. Entonces dicen que Kay del Castillo ha construido una carrera sólida, tanto en México como en Estados Unidos, entre sus trabajos más sonados son Bajo la Misma Luna y la famosa serie La Reina del Sur. Ay, qué buena serie. Yo quisiera preguntar, no, no hemos saludado a mis amistades de Brasil. Un saludo calorosísimo hasta Brasil. ¿Cómo están? Estados Unidos, oye, tenemos muchos falsos en Estados Unidos. ¿No les mando nunca besos? También en Canadá, también. Pues qué ingrata, muchos besos a Estados Unidos, muchos besos a Canadá, los queremos. Pero queremos saber si llegó a Brasil de casualidad la serie de La Reina del Sur. A Estados Unidos estamos seguros si llegó, ¿no? Este año está por estrenar, Kate, muchas películas. Mira, entre ellas El Libro de la Vida de Guillermo del Toro. Ay, qué emoción. Ya va a trabajar, ¿qué? Con Guillermo del Toro. Y los 33 basada en la historia de los mineros chilenos rescatados en una mina. Tanto Angélica María, la novia de México. Es que qué chulada, Angélica María. Es una preciosidad. De señora, de compañera, de amiga. Bueno, pues Angélica María es una de las cantantes más queridas de toda América Latina. Con miles de giras nacionales e internacionales y programas de televisión. Películas, presentaciones, obras de teatro que le han significado más de 200 premios en diferentes países. Mira, mi Angélica María. 200 premios. ¡Qué maravilla! Y luego Angélica Vale, que materialmente todos los latinos la conocen desde Bebita, ya que desde los dos años pisó los escenarios y cuenta con 30 obras de teatro. ¡Qué bárbara! 30 obras. Siete películas, 250 programas de televisión y una docena de telenovelas. Entre ellas, ¡La fea más bella! ¡La fea más bella! La fea más bella que la colocó en los cuernos de la luna en todo el continente. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito, mi Angélica Vale, que con una novela tan hermosa triunfe en todo el continente! ¡Qué hermoso! Porque sé que la conocen ahí por Brasil, por Sudamérica, Centroamérica, América del Norte, en todos lados. ¡Qué hermoso! También formará parte del elenco una de las figuras latinas más prestigiadas del teatro, el cine y la televisión de Estados Unidos. Miriam Colón, quien fue la primera puertorriqueña aceptada en el afamado Actors Studio. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Y si hay mexicanos aceptados? ¿Saben lo que es el Actors Studio? ¿Les platico? Para empezar. El Actors Studio es una escuela muy famosa que hay en Los Ángeles y tiene su cursal en Nueva York. Y es donde estudiaron todos los actores famosos, empezando por Paul Newman, por Robert De Niro, por... Bueno, la escuela de escuelas del mundo es el Actors Studio. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¿Verdad? ¡Eje! A ver, aquí vamos a ver esto. Ah, pero yo creo que me iban a enseñar cómo viajar a Brasil. Pero no es este... Nada más son viajes. No, pues no queremos. No, pues eso no es el chiste, pues. A ver, ¿aquí qué dicen de nuestra ciudad? Para todos los que quieren venir a nuestra ciudad. Ahora que vienen estas vacaciones de Semana Santa y usted no tiene nada mejor que hacer que venir a perder su tiempo a la Ciudad de México. Nada más que, ¿saben qué? Hay ley seca durante la Semana Santa. O sea, que si vienen, si tienen planes de venirse a empedar a México, vengan preparados y tráiganse su pomo. ¿Por qué hay ley seca? Por pendejos. No entiendo que sigan siendo tan arcaicos con una ley tan imbécil como lo que es la ley seca. La gente va a chupar con o sin su ley. Entonces, en más de nueve delegaciones, creo que solo en Tlalpan, la delegación de aquí al lado, creo que es la Benito Juárez y otra más, creo que no, y en la del centro. En el resto está, y el Estado de México, hay ley seca, o sea, que no se vende alcohol en ningún restaurante y en ninguna tienda durante las vacaciones, porque supuestamente así va a bajar el índice de violencia y de pendejadas que están diciendo hoy en la mañana en las noticias. Entonces, el chiste es que la ley seca para mí se me hace del siglo, vaya, de la época de las cavernas, es una mamada que te prohíban tomar algo. Te van a prohibir el alcohol en general, te van a prohibirlo, pero como ya vieron que eso tampoco funciona, pues más bien dejen que el criterio de la gente se aplique, ¿no? De todas maneras, la gente, si quiero yo, por ejemplo, yo en Álvaro Obregón, que es donde se transmite, me cruzo aquí a dos cuadras exactamente a donde está la Sogem, y ahí sí me venden chupe. O sea, ¿dónde está su pinche pendejada de su ley seca? A ver, ¿por qué me limitan a mí las autoridades? Un día antes, un día antes, me compro tres cajas de chupe, y a ver, frenenme. A ver, quítenmelo borracha, a ver, señor Mancera, ¿me va a quitar usted lo borracha a mí? ¡Otro pendejo en el poder! ¡Claro que no me va a quitar lo borracha! Aunque hagan ley seca, es que para la gente que no sabe lo que es la ley seca, la gente de todo el mundo, aquí en México se usa que cuando va a haber votaciones o cosas... Antes se hacía eso, pero ya... Antes se hacía, ya no. Que hay cosas importantes, entonces prohíben la venta del alcohol, que es que para que la gente no beba. Estos mensos no cuentan con que yo tengo mi cava aquí surtida, llena, y que me importa su tonta ley seca. Pero, pues allá ellos. Entonces, aquí voy a leer esta, a ver, si no estoy ya muy pasada de moda esta noticia, pero... ¿Qué bebidas alcohólicas sí se venderán en restaurantes y hoteles? O sea, va a haber ley seca. Entonces, ¿aquí no se emborrachar y gastar a un restaurante o qué? No, hay algunos, porque las delegaciones donde está la ley seca, ni en restaurantes, ni en hoteles, ni una chingada. No se puede tomar, punto. No hay alcohol, no pueden vender. O sea, es justo el turismo que viene a México y no les podemos vender chupe. Pues, qué mamada. Entonces, no vengan a la Ciudad de México, váyanse a la verga a otro lado para que puedan... Si quieren chupar, váyanse a la verga. ¡Ja, ja, 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 ja! A México no vengan. Ya contó su... El señor Iván se nos está volviendo loco. Contó su chiste. Él se lo festejó, se rió y se aplaudió. Y me fui. Y todo hizo y se hizo para atrás y se aplaudió. Oigan, pero es que miren, viene mucha gente de provincia a la ciudad, quiere pasarla bien, con el calor que hace, se antoja una cubita, un tequilita. Y entonces van a ver ahí donde está la catedral y todo eso. Y entonces hay unos hoteles muy lindos donde... ¿Ahí sí van a dejar beber? Eh, espero que sí, pero pues por lo visto ya sabes que como son, ¿para qué se arriesgan? Pues el turismo. O cómprense su pomo, como dije. Cómprense, traigan su anforita para acá, para refrescarse, su alipú. Si van a venir a la Ciudad de México, traigan su chupe, porque aquí no hay. Y todo esto fue obra y gracia de Miguel Mancera, Miguel Ángel Mancera, que anunció que durante la ley seca, impuesta en Semana Santa, se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en hoteles y en restaurantes. Bueno, menos mal. De algunos lugares, de las delegaciones donde hizo hoy a Perón. Hemos tenido comunicación tanto de la Cámara de Restauranteros como de la Cámara Hotelera. Pues claro, se quejaron los hoteleros y los restauranteros que no iban a poder vender sus cervecitas bien frías. Y el compromiso también, el llamado ha sido para establecer reglas precisas en este punto. En el sentido que lo que se le pide a los establecimientos con estas características es que no se vendan botellas cerradas. Sino que sea nada más para el consumo en el propio establecimiento. O sea, por copeo, no voy a poder, como yo que me saco mi pomo. Mi pomo, exacto. Entonces no van a vender botellas cerradas. Pero pues esas las puedes comprar días antes, ¿no? Pues sí, qué pendeja, tío. Es la ley más pendeja que existe. Ay, qué horror. Que pretende, según ellos... Yo ni tomo, pero de todas maneras da coraje para la gente que sí toma, que no los dejen. Qué mamada. Mira, dice que pretenden garantizar la integridad física de las personas que participan en este... ¿Qué pasó? Que las festividades... Ah, es que quieren, según ellos, buscar el equilibrio para que la gente no se ponga muy borracha en las fiestas de Semana Santa. Pero el que es borracho es borracho. Déjenos ya que cada quien haga lo que quiera. Hey, teacher, leave the kids alone. ¿Por qué? Mira, aquí dice... La delegación Álvaro Obregón, Azcapotzalco. Fue en un chorro. ¿Está la nuestra o no? Sí, Álvaro Obregón. ¿Dónde se aplicará la...? Pero te digo, nos cruzamos la calle, este, aquí periférico se cruza. Y ahí luego luego está la tienda. Ahí sí se puede comprar. Aunque nosotros no podemos ir mañana mismo a nuestra tienda de siempre. Nos abastecemos de 17 cajas de mezcal y ni quien nos frene. Pero si ya ni queremos vivir aquí, señor Mancera. Lo que está haciendo es... El metro mal. El metro se colea. Verdaderamente. El metro está a punto de escarrilarse. Se va a descarrilar el metro. Si quiere que vayamos borrachos en el metro. Porque hoy en la línea 12 hace unas coleadas que ya ven que salió todo mal. Y fueron los mismos del PRD. Y ahora el mismo señor... Los mismos del PRD. El mismo señor Gabriel Mancera. Ah, no, no es Gabriel Mancera. Es Miguel Ángel Mancera. Pretende que no bebamos. Pues, ¿cómo vamos a olvidar sus estupideces? Si no bebemos. Pues, solo para aguantar, ¿no? Solo... Dice el institutriz. No, no. Aquí no queda más que empedarse. Empedarse es un verbo que se usa aquí en México. Que quiere decir lo mismo que embriagarse. Alcoholizarse. Alcoholizarse. Bueno, fíjense nada más. ¿Cómo ven mi perrito? Se pone nervioso con las cámaras. Lo hubieras visto, señor productor. Estaba aquí recargado. Así que todo dormido. Ya le perdí el miedo a la cámara. Miren, miren. Miren nada más. Miren nada más. Ay, qué hermosura. Oiga, puso muy mal el link. Debo a la de ociosas.com. Es que me apareció una cosa. Es muy mal. Bueno, a ver, déjame ponerlo. Se va de corrido porque está muy mal. Porque nada más dice ociosas.co diagonal y no le lleva a ningún lado a la gente. Es que me lo borró dos veces. Bueno, usted me corrige en todos lados. No, no lo estoy corrigiendo. Estoy haciendo su pendejada que puso claramente al aire. ¿Así me está hablando usted a mí? No. ¿Lo oí o lo pensó o lo dijo? Ay, mira, aquí está lo de la fella más bella. ¡Brasil! ¡Ay, qué bonito! Bueno, ahorita le corrijo mi estupidez. Porque no voy a dejar a mi público, a mi gente. Yo corrigiendo esto y ustedes... No les corrija nada. Sí, déjenlos. De todas maneras, por ahí no se van a comunicar. Ya les postaremos algo después. Bueno. Entonces, después de lo del alcoholismo, que estamos devastados. A ver, ¿qué ha pasado con... ¿Sabe usted con... ¿Con Venezuela? Pues nada, que es un pobre pendejo el su dictador que tienen ahorita. Y la gente ya está hasta la madre de un pobre pendejo en el poder. Entonces, dice Venezuela, el gobierno dialogará, pero no habrá pactos. El vicepresidente venezolano advirtió que la oposición, que el encuentro será para dialogar y compartir puntos de vista. O sea, no para negociar o hacer pactos. Pero ya la cosa está que arde ahí en Venezuela, ¿verdad, señor productor? Sí, totalmente, ya la gente está harta, como estoy diciendo, de un pedazo de inútil ahí de... Pero se había habido muertos, ya hay mucha cosa. Pero él diga todo. Ah, él dice que no. Dice que no. Que están tontos todos. Entonces ellos dicen que la reunión formal y extendida se va a hacer hoy. O ya fue a hoy, yo creo. Y la oposición para abrir camino al diálogo. Y compartir puntos de vista. Y que el gobierno no va a llegar a este encuentro con la idea de pactar o negociar. No, pues ya si llegan en ese plan, ¿a qué nos vamos a tener? Yo creo que como quedó los que... ¿Sabe quién me cae muy bien el muchachito, el huerejillo, que está en la cárcel? El que es de la oposición en Venezuela. El Capriles era el que estaba antes, ¿no? Este, un joven que tiene su esposa, está en la cárcel y la esposa ahí va por abogar por él. Pero ahorita averiguo yo, porque usted lo tengo para que me complete mis chismes y no me los completa. Ni idea, porque como gente totalmente sin ningún interés para mí, como es el imbécil ese de Venezuela. Como todos sus problemas están tan lejanos a mí, desgraciadamente no puedo ni siquiera... O sea, cuando es con un pobre retrasado mental como ese, ni me interesa. Lástima por el pueblo de Venezuela. Ay, bueno, qué carácter, señor Iván. Te va a dar un infarto. Hasta se va a renear, se le saltó la vena. Qué carácter. Oiga, mire, fíjese lo que le estoy diciendo de la... Es que se acuerdan que les conté, mi querido público, de la línea 12 del metro, que se gastaron un dineral y resulta que no cabían... Otra más para Mancera, que se va a hacer súper pendejo con el dinero que se robó su partido. Este, bueno, que dicen que faltan 500 millones de pesos y que no sirven las vías del metro. Y que no van a servir hasta dentro de un muy buen rato. Apenas van a empezar las remodelaciones de algo que ya pagamos. Nos robaron, nos vieron la cara de idiotas. Otra vez, y encima de todo, no lo van a regresar. Pero, ¿qué crees, señor Iván? Miren, están investigando a 28 exfuncionarios y funcionarios por fallas en la línea 12 del metro. El Contralor General Capitalino informó que investigan a muchos funcionarios por su presunta responsabilidad por omisión en las fallas de la línea 12 del metro. Así como en las adquisiciones y contratos y licitaciones realizadas en este proyecto. Perfecto. Es que debe de haber mucha gente coludida y a mí no me van a engañar o qué cree. Que nada más uno autorizó. Ni modo que yo dije sí y ya. Y pues no, debe... Hay una respuesta... Ese es el problema, precisamente, que hubo tantos involucrados que a lo pendejo pidieron unos... Pusieron a unos para pedir las vías y a otros imbéciles. No obstante, no para comprar trenes, para rentar unos carísimos que no iban con las vías que habían comprado los otros imbéciles. O sea, ninguno se puso de acuerdo. Unas vías para un tipo de tren y otro tipo de tren, o sea... Y rentados, además, por quién sabe cuántos miles de millones de pesos. Porque ni siquiera son propios, son rentados. Pues que los devuelvan. Están jodiendo los trenes rentados. No, pues por contrato te chingas. Cinco años. Por el tiempo indefinido, no sé cuánto sea el tiempo, pero son rentados y te chingas hasta que a mí no me los regresas. Eso es pedo tuyo. Pero entonces, ¿quién nos puede resolver ese problema en este país? No, nadie. ¿Qué? Ya nos robaron y ya... Otra vez, como la estela de luz y como todo lo que pasa en este país, que nada más hace un desquebullicio un ratito, pues no está el imbécil de Bejarano todavía, ahora militando, también es un directivo general del PRD, cuando abiertamente sabemos que es un pinche ratero. Y ahí está, de dirigente del PRD, o un ratero más del PRD. No, no, bueno, el señor Iván ahora sí comió copinolio, como se dice cuando viene lo... Corajú, viene muy apasionado con lo de la política. Dios mío, ya aparece el señor Elo. Ya no lo vamos a extrañar. Ya no lo extrañen. Miren, aquí dicen, de las fallas del metro, que investigan las fallas de esa línea del metro durante un encuentro privado al que no asistieron diputados del PAN por considerar que fue una reunión en lo oscurito y el funcionario debe comparecer ante este órgano. Qué barbaridad, pero ¿por qué hacen reuniones en lo oscurito? Estas gentes, que ven la cara. Obviamente porque son unos rateros. Y están viendo cómo le hacen para taparle el ojo al macho cuando ya no se puede. Aún así, ya no las dejaron ir, no hay forma que no las saquen ya. Ay, qué... Y siguen pagando cinco pesos por el metro. Bravo, sigan pagando. Ah, mira, esto se ve bueno, este asunto. Es que fíjate que ya quieren controlarnos en todo estas personas, ¿no? Hijas de puta. Y entonces ahora hay un hashtag que se puso de moda en Twitter hoy. No más poder al poder. Entonces hubo una marcha hoy contra el control del internet. Es que ahora resulta que quieren controlar el internet, ¿o qué? O sea, no les gustó que... También pendejos. Ya no les gustó que hablemos mal de ellos. Oye, que sea tan rápida en las redes sociales que en cuanto pasa algo, en chinga, nos comunicamos entre todos. Y está pasando esto. Y entonces ya no tiene el gobierno cómo tapar el ojo al macho. Esta es la realidad desde lo que vivimos. Punto. Déjenos la libertad del internet. Eso es lo que tenemos para expresarnos y comunicarnos entre nosotros. Porque las televisoras están limitadas. Pasa la información que se les da la gana. Como ahí en Venezuela. Que ya no quieren que pasen 100 anel. Este... Y entonces aquí, pues bueno, no es tanto como en Venezuela, pero sí las televisoras controlan bastante. Se va a quedar esa perra. Porque, bueno, este... Controlan mucho las opiniones que se vayan a dar en... Controlan las noticias. ¿Para qué me hago tonta? Te dicen... Echa, por ejemplo yo. Cuando voy... Que voy a una televisora, no puedo decir el nombre. A que me entrevisten por esto y lo otro. Chatis. No, ya sabemos cómo eres. Por favor, Chatis. No vayas a hablar de política. Porque hablas no sé cuánto de política. Hablas pestes de los políticos. Por favor, Chatis. No vayas a hablar de esto otro. No vayas a... Bueno. Entonces, ¿para qué me invitan? ¿De qué fregados voy a hablar? Pues no hay libertad de expresión, señores. Entonces, bueno, nuestro internet, nuestro Facebook... Es una manera de que seamos felices las gentes, haya libertad y nos comuniquemos entre nosotros. Les voy a leer la nota. Con el hashtag, no más poder al poder, diversas organizaciones civiles han convocado a una marcha en contra de la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones. Ah, ¿y lo propuso el imbécil del presidente Enrique Peña Nieto? Otro imbécil más. ¿Pero cómo? El objetivo principal de la movilización es manifestar el rechazo a que el Estado tome el control de los contenidos en internet. En caso de ser necesario. ¿Cómo van a meter ahora a la policía y al gobierno en internet? Yo no me sabía eso. Ay, ni siquiera saben entrar a su pinche cuenta de correo. Ahora parece que van a poder controlar el internet. Les faltan siglos para que aprendan a usar las pinches máquinas, los retrasados mentales de México. Para como los gringos que lo tengan espiados. Se curan. No van a poder, ¿verdad? No van a ser tontos. Aquí son unos pobres diablos. Y si no, habremos muchos mexicanos, habemos muchos mexicanos muchísimo más capaces y les podremos dar la vuelta. Y habremos muchas redes que, aunque nos intenten prohibir, nos las van a pasar a pelar tres veces. Mierdas. A ver, aquí dice, la convocatoria indica que el punto de reunión será a las afueras de Televisa Chapultepec. A todo le cae a Televisa, ¿eh? Entonces va a ser afuera de Televisa Chapultepec en punto de las 16 horas para de ahí marchar rumbo al Senado de la República ubicado en Paseo de la Reforma. El artículo 145, fracción 3, de la propuesta de la ley de telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado establece que los concesionarios autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario. Dice que si lo pide el usuario, ¿usted cree? Cuando medie... Si lo pide el usuario, entonces va a pedir el usuario que no se meta. Ah, cuando medie orden de autoridad, o sea, o sean contrarios a alguna normatividad. O sea, según lo que se me hinchan los huevos a mí, porque es la normatividad que yo quiero. Sí, la norma de él, no la de nuestra. Es que pinchen huevos. Y en el mismo sentido, hay otro artículo que propone bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública. Como que si hay marcha y si hay movimiento, no lo van a decir para que se enteren, para que no nos podamos aliar. ¡Qué cosas tan feas! Y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a la solicitud de las autoridades competentes. Es por esto que distintas organizaciones y activistas por los derechos humanos y la libre expresión lanzaron la convocatoria para la marcha de hoy, ya que según indican, la propuesta no aclara quién será la autoridad competente para ejercer la regularización. Si no son competentes ni ellos, o sea, ¿a quién quieren poner de competente? Ni se debe mediar una orden judicial. Pues sí, porque ¿bajo qué criterio van a decidir qué información se bloquea y qué no? ¿Quién lo va a decidir? ¿La gaviota? ¿La gaviota? ¿Peñalieto? Oigan, pues no, no es justo, no se me hace justo. Lo cual podría derivar en que alguna manifestación contra el gobierno, los ciudadanos se vieran impedidos de informar por redes sociales sobre lo que ocurre en ese momento, por poner un ejemplo. Ah, es lo que acabo de decir. Yo lo gané a la... Expertos activistas que participaron la semana pasada en los foros sobre el tema de telecomunicaciones manifestaron su objeción generalizada a la regularización de internet con toda la razón, indicando que existen pasajes demasiado vagos en cuanto a la limitación de la capacidad de intervención del Estado. Incluso Moni de Swann, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, señaló que los artículos necesitarán una redacción precisa y menos abierta a interpretación. Veo un riesgo de censura. ¡No, no es el riesgo, nos van a censurar! ¡No es riesgo, es seguro que quieren la censura! Ese margen de interpretación es peligroso, indicó. Sin embargo, los legisladores priistas, como el caso del señador Omar Fayad, subrayaron la pertinencia de combinar el espacio de la libertad de expresión con la necesidad de la seguridad. ¿O ahora eso es seguridad? ¿Limitar el internet es seguridad? Pobres pendejos, mejor que se pongan a hacer su tarea y que agarren a los malos de de veras. Y nosotros, mientras tanto, le haremos honores al señor Peter Gabriel. Y nos vamos a ir a una breve pausa musical. ¡No se vayan! Continuamos con mucha más información y mucha más diversión aquí en Bola de Ociosas, la revista Notivaga. ¡Continuamos con más! ¡No se vayan! ¡No se vayan!